De inmediato para Bayamón y que va a correr. Clarca Mojica, Mojica dispara. Sultó la bomba, el primero. Empezar a contener esas penetraciones de Víctor Lee porque cuando no anota, da esa asistencia. Desmita Mojica y ahora sí apúntame el tiro de tres. Aunque me parece que el canasto se lo dieron a Basal. Es correcto. Mojica lanzando incómodo. Mojica. Están chocando duro, están chocando duro. Aquí está Romero. Cambio de opinión, le entregó a Mojica. Lanza y anota. Para crear ese tiro de media distancia. Mira cómo lo hace. Con buen balance en su cuerpo. Contacto permitido. Se va Romero. Atacando, saca Mojica. Devuelve a Clark. Tira a la muchacho. Por el cristal, marca dos. Ahí está. Llegó al área de fuerza de Uther. Buena defensa de los vaqueros. Se la está llevando Mojica. Mojica. De vuelta Mojica. Lanza de tres. ¡Sol! ¡Soltó la bomba! Bueno, lo estaba pensando, pero sale de ella. Entre Gaján. Está restando siete segundos. Ahí está Mojica. Lo dejaron. Lo dejaron. Y pagaron el precio. Factor grande de que Bayamón esté apenas a dos puntos. Robo de balón del equipo de Ponce. Víctor Liss. Esto es lo que le gusta. La carrera. Buena gestión defensiva ahí de Bayamón. Pero... Ya ando malamente. El cubano por el centro del tabloncillo. Entrega Clark. Clark la cruza. La tiene Mojica. Tiro brincado. ¡Oh! ¡Málcalo! En un partido como este que las emociones están a granel. Ahí está Mojica. ¡Oh! Los primeros dos de los vaqueros lo logran el tiempo extra. De que a la que coge Samonten va para adentro. Ahí estamos viendo en secuencia.